Hablaré de una noche De septiembre Una de las razones por la cual Me pongo loco todos los meses Y es que a veces La vida te juega a cosas irónicas Que es mejor no pensarlas Pero es difícil de olvidarlas Yo prefiero ya no recordarlas Pero es muy difícil cuando la persona Que se ha ido es la persona que más tú amabas Que más tú amabas Era un día muy tranquilo Yo salía a la calle de compras Con mi madre y mi hermana Recuerdo como ella sonreía Cuando nos miraba nos besaba Y siempre nos abrazaba Nos la pasamos bien bonito ese día Empezaba a caer la tarde Y el cielo se oscurecía Sin saber que criaturas de la noche Nuestros pasos lo seguían Bien recuerdo que en esa noche Que llovía a la luna y a todos se lo sabía ¿Quién iba a pensar que en una tragedia? ¿Qué se convertiría? ¿Qué se convertiría? Nosotros estábamos viendo una película Acostados cuando entran unos hombres de negro armados Y un hombre grita pongan todas las manos en alto Nadie se mueve o les escupo con el R unos balazos Yo me quedé en shock en el instante Perdóname madre por no haber podido salvarte Pero qué podía hacer si apenas tenía 12 años Te juro que desde ese momento yo quedé impactado Recuerdo que al día siguiente le llamé a mi hermano Y le dije brother a mi madre la han secuestrado Ese día mi hermano se ahogaba en un mar de llanto Y me dijo brother vamos a encontrarlos Yo le respondí no entiendo como pudieron habernos la quitado Y hasta la fecha yo con ella aún sigo soñando Y en varios sueños me ha dicho no te rindas Sigue con la frente en alto Sigue con la frente en alto Esta vez les hablaré de mi hermano Un tipo que siempre andaba con la frente en alto Desde que se fue mi madre los caminos se fueron descarrilando Y cada quien optó por tomar los malos pasos Recuerdo que siempre andábamos en todos lados Sembrando el terror como tú lo decías hermano Tú me enseñaste el significado de ser real En ocasiones tuve que reír para no llorar Recuerdo que siempre andábamos fumando Me acuerdo que me despertabas y me decías Brother vamos a fumarnos Como olvidar los momentos que pasamos Y también como olvidar que por un ser llamado amigo Fuiste traicionado Desde ese día aprendí que nadie puede desconfiar El mundo está lleno de mucha gente y con disfraz A la gente de este mundo le daría un diccionario Pa' que se ponga a estudiar El significado de la palabra lealtad Y lo admito brother te extraño un chingo Como no si siempre yo andaba contigo A veces me pregunto como es que la vida te puede cambiar Y mas cuando días pasados empezamos a reflexionar Que íbamos a estudiar Y me dijiste que de los malos pasos ya te ibas a alejar Butterback va a sonar Y si ya no te encuentro en este mundo En el paraíso un blog nos vamos a fumar Butterback va a sonar Te prometo que a mis hijos de ti siempre yo les voy a contar Por mas obstaculos que te ponga la vida nunca te agüites La vida te pone obstaculos pero solo tu pones los limites Jizzy Brown Siempre real Un rat verdadero